¿También no? No, tampoco. ¿También no? ¿También está el territorio? No. No. No, no. No, no. No, no. ¿También? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? mire la pole cablar acá te llevo ahora ahí y 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